Muy buenos días. Pregunta, ¿mínimos cuadrados de chorizos les dio lo que aparece en pantalla? Sí, señora. Ah, bueno. Gracias infinitas a Dios. Ya todos están acá, todos están confirmando para poder pasar esa imagen. Sí, profe. Ok. Listo. A ver, yo lo pongo acá más pequeñito. Tengo las respuestas en pantalla de mi... Paola, apágame tu micrófono, por favor. Paola. Profesor, qué pena. Listo. En pantalla están los resultados de mínimos cuadrados de chorizos y parte del planteamiento de incremento porcentual. Listo. ¿Hasta ahí van igualitos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Paola, que estaba por allá entretenida, ¿también? Sí. Qué pena, sí. Ay, Dios mío. Dice, respuestas de incremento porcentual. Ay, 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 ay. Y planteamiento de incremento absoluto. Les digo, Alito. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos aquí. Butifarras. Mínimos cuadrados de butifarras. ¿Les dio lo que aparece en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Profe, profe. Señora. Es que le estaba queriendo hablar hace rato y le hablé un montón con esto, pero para llegar con audio y no le estaba hablando. Profe, profe, que en la parte de arriba, en el porcentual, a mí no me dio, en ese periodo, pues a mí no me da con siete y lo tengo redondeado, lo hice sin redondear y no sé cómo hacer que me dé al final con siete. Cata, ¿cuántos decimales utilizaste aquí arriba? Veo, no veo tu pantalla, lo que estás haciendo. ¿Cuántos decimales utilizaste aquí arriba? En el incremento porcentual, ese es chorizos. Ahí, cinco. Cinco. Verifica y ponle seis y verificas que en el seis sí hay un cero, si tenga un cero o si haya un cero. Pero ahí en... Arriba, en el cero. Sí, primero tenemos que arrancar aquí. Ok. Verifica que en tu información sí haya un cero. De seis. No, de seis ahí es otros números. Exacto, o sea que desde ahí no vienes redondeándome a cinco decimales. Me miras acá, por favor, mírame. Sí. Una cosa es que yo le diga esto, cinco decimales, ahí estoy a cinco. Visiblemente estoy a cinco, pero cuando hago esto ya estoy a seis, pero mi seis es un cero. O sea, que mi redondeo sí está a cinco decimales. Ok, eso no. Pero si yo acá no le pongo redondear a cinco decimales, todo lo que haya aquí para allá, que es lo que yo te estoy diciendo, va a tener... ¿Cuántos? No sé, no tengo ni la más mínima idea. Ah, ok, ok. Listo. Desde ahí tienes que entrar a pulir. Listo, provee, muchísimas gracias. Listo, Catalina, con gusto. Listo. ¿En cuál íbamos, jóvenes? Botifarra. Botifarra. ¿Hasta aquí vamos igualito en Botifarra? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Incremento porcentual. Sí, profe. Incremento absoluto. Sí, profe. Sí, ok. Profe, creo que no podría mostrarte el resumen, por favor. Tengo que como que invertir los valores, no sé. El resumen ya voy para allá. Listo, hasta ahí todos vamos igualitos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a nosotros ahora sí para el resumen. Sí. Llámelo, llámelo que... Ah, no le he quitado los resaltados a esto y no sé si ese resaltado está bien puesto. Listo. Llámelo, informe diferencial, llámelo, resumen como ustedes lo quieran llamar. Entonces, dice, chorizo les debe haber dado 253,246 en mínimos cuadrados, incremento porcentual 253,297 y absoluto 253,232. Hasta ahí estamos iguales. Sí, profe. Sí, profe. En esta clase, la decisión gerencial de algo que hablábamos de pronto en la clase anterior era, o en una de las clases anteriores era, nos vamos a ir por el dato más alto. Listo. ¿Cuál es el dato más alto de chorizos? ¿Por cuál método? Por incremento porcentual. Y en butifarras. También incremento porcentual. Y eso puede coincidir o puede que no coincida. Que en este caso esté coincidiendo no signifique que eso sea una camisa de fuerza. Significa que coincidan los métodos. Pero en otro proceso, el más alto pudo haber sido mínimos. En otro proceso, el más alto puede ser incremento absoluto. Y hay más métodos estadísticos. Eso no quiere decir que estos son los tres únicos. Hay más, que nosotros estamos trabajando tres. Y su otra historia. ¿Claros con ese detalle, chicos? Sí, pero. Listo. Dice, cédula presupuestaria de producción. O sea, la que sigue. Listo. Y van a tomar nota. Ojo. Ay, yo tengo esto aquí amarrado así de feo. No, qué pena. La amistad. 253, 297 y 198, 337. Listo. Estos dos primeros datos de acá. ¿De dónde salieron? Creo que ya vieron de dónde los saqué, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, salen de dónde? De ese resumen. Y es el dato más alto de las ventas. Entonces, sea de las ventas pronosticadas para chorizos por unidades o de las, sí, de la necesidad de chorizos por unidades o de las ventas que vayamos a tener o que queremos tener por unidades de butifarras. Listo. Y ustedes tienen una serie de espacios en blanco. Empiécenlos a llenar. Dice entonces, niveles de inventario. Inventario, chorizos, inventario inicial de producto terminado e inventario final de producto terminado. Entonces, dice chorizos, 900 unidades e inventario final 750. Butifarras, 700 de inventario inicial y 610 de inventario final. Por acá dice política de inventarios. Política de inventarios es que yo puedo tenerlo o por estadística o por porcentaje. En este caso lo vamos a tener por porcentaje. Y ojo con la notica que hay aquí al lado. Escúchame, ni ya los dejo copiar, lo prometo. Inventario final de producto terminado de chorizos va a ser el 10% de la producción del periodo. Siguiente. Ok. Listo. Igual va a ser en butifarras. Y fuera de eso... Vamos a tener la distribución de las ventas. Que la distribución de las ventas la vamos a tener así. Primer trimestre vamos a vender el 25%. Segundo trimestre el 20%. Tercero el 25%. Y cuarto trimestre el 30%. Profe. Ya voy amor. Ya voy. Dame un segundo, Yudani. Listo. Copien esto porque esto va copiado. Exceptuando este dato acá. Exceptuando este datico acá. Todo va copiado. Listo. Copien por favor. Yudani te escucho. Profe, qué pena. Es que se me cayó el internet. Y era para decirme repetir si habías dicho algo importante. Ah, por ahora que copien todo lo que hay en pantalla. Listo, profe. Listo. Sí, porque no estamos... Listo, jóvenes. Dice acá. Entonces, vamos primero con el presupuesto de ventas. Listo, estamos acá. Presupuesto de ventas. Profe. ¿De dónde, señora? Ese de chorizos y bultifarras lo pasamos de... Te escucho, Mariana. Ese de chorizos y bultifarras lo pasamos de la hoja de la amistad. Que tú dices que no diligenciarlo. No te entiendo la pregunta, Linda. O sea, esos 253.000... Listo. Volvemos aquí. Presupuesto de ventas. ¿De dónde vamos a sacar ese dato? Me mira en la pantalla, por favor. Miren el estático que tiene acá que se llama distribución de las ventas. Estos cuatro valores, ¿cuántos suman? 100%. 100%. El 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué están diciendo? Que en el primer trimestre vamos a vender un 25, en el segundo un 20, en el tercero un 25 y en el cuarto un 30. Listo. Todo esto va enlazado, pegado, igual tal cosa. Eso ya lo vieron en la materia de Excel. Listo. El Excel que vamos a ver nosotros acá. Uno, no explico Excel. Y dos, eso es lo básico, básico que ustedes ya deberían de saber. Listo. Pregunta. Me miran acá, por favor. Estoy en chorizos. Listo. Si el total del año son 253,297 chorizos, ¿cuánto es el 25%? Redondeado, ¿cuánto da? Profe, a mí me da 63,324. A mí también, profe. Sí, señora. Sí, señorita. Listo. Hasta ahí vamos bien de dónde salieron estos 63,324. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, me escuchan, por favor. De dónde salió el profe, qué pena. Dice, 253,297 por el 25%. Sí, profe, me doy igual. Ok. Listo. Van a calcular el 20 y el 25, tanto en chorizos con el dato de chorizos como butifarras con el dato de butifarras. Listo. Un minuto para que hagan eso. Y estoy hablando de serio porque están todos en Excel. Aparece en pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Eso es lo primero. Dos. ¿Por qué no estamos calculando este último? Listo. Porque ahí pueden ocurrir dos cosas. Que nos dé preciso y que no nos dé preciso. ¿Por qué que nos dé o no nos dé preciso? Porque acá, miren que no estamos usando decimales. Ojo con los que no me están redondeando. Listo. Como no estamos usando decimales, es posible que aquí haya un punto 3, un punto 2, un punto 5, un punto 7. ¿Sí o no? Decimales. Lo mismo que acá y lo mismo que acá. Como estamos redondeando y en este total, cuando yo sumo esta columna, esta fila, perdón, ¿cuánto me tiene que dar? Repítame, 253. Exacto. Aquí me tiene. Tiene. No es que de pronto tiene que dar 253.297. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo acá. Calculadora. Obviamente, en el caso de ustedes, la de Excel. Más 253.297. ¿Cuál es el de arriba? A ver, profesor de Excel es igual. 253.297 menos 63.324 menos 50.000 menos 63.000 y miren lo que eso me da. 75.990. Obviamente, ¿ustedes en qué casilla están trabajando? En esta casilla. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando ustedes sumen todo esto, esto les tiene que dar igual a lo que hay acá. ¿Claros con eso que acabo de decir? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. ¿Qué ocurre con eso? Lo voy a hacer acá y voy a decir 253.297 por el 30%. Miren lo que me está dando sin redondear. Es más, lo voy a poner a redondear. ¿Cierto? Me da 989 y me tiene que dar cuánto? 990. Porque si esto acá lo dejamos con este 89, ¿sí? Acá nos va a dar 96. ¿Claro? Y esto no nos va a dar igualito. Entonces, como nosotros no estamos trabajando con decimales y las unidades son unidades. Usted no hace .25 chorizos. Usted hace 25 chorizos y medio. No, usted hace 25 o hace 26. Usted no hace 288.9 pocillos. Usted hace 288 o hace 289. Me estoy dando a entender por qué tenemos que utilizar esa formulita. Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué estamos redondeando? Por eso. Porque hay cosas, o sea, el decimal es muy bueno, es muy útil, es muy necesario, pero depende de dónde esté yo trabajando, voy a usar o no voy a usar decimales. Entonces, señora. A mí no me está haciendo lo mismo que a ti. ¿A dónde, Mariana? En el total. Pero es que todavía el total no lo hemos hecho, Mariana. Pues, lo que, o sea, estoy haciendo lo que tú estás mostrando y no me da lo mismo. Tú ya hiciste este 75.990. No, profe, me da lo mismo que te dio en 75.989. Ok. Vuelvo y explico. Chicos, otra vez. Voy en esta casilla, jóvenes. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer para calcular esa casilla? Se coge el total, profe, y se resta con los porcentajes que ya tenemos. Con los datos que ya tengo. Listo, Vanessa. Muchas gracias. Le dice, igual. No, esa fue Lorena, pero ya. Ah. En favor, me gustó, bueno, también era de ti, pero ya dije que Lore hablaba. Ah, bueno, listo, gracias. Sino que en pantalla me aparecías tú, qué pena. Listo, Lore, muchas gracias. Igual, 253.297 menos 63.324 menos 50.659 menos, no alcanzo a ver. ¿Cuál es el dato que sigue que no se deja ver por mi fórmula? ¿Cómo se llama el dato? ¿Qué dato hay en el 25%? Es 63.324. Listo, menos 63.324. Y ahí me tiene que dar 75.990. Tiene que dar 75.990. A mí me da 75.989. Mariana, ¿redondeaste los tres anteriores? O sea, le... Mariana, esta formulita que yo vengo diciendo hace como seis meses ya, que no puede tener decimales, la fórmula de redondear en Excel. Sí, profe, yo la tengo así, pero... Compárteme su pantalla, Mariana. Listo, váyanlo haciendo, chicos, mientras yo le revisto. Entonces, tenemos, el total de dónde va a salir es la suma, ojo, cuando seleccionen. Por favor, seleccionen lo que es. Me voy a explicar con lo que estoy diciendo. Desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta acá. Con la fórmula de seleccionar. ¿Sí? Y seleccionando desde ahí hasta ahí. Ustedes pueden utilizar acá cuántas fórmulas. Me voy con la fórmula BOBA. Traduzco lo que estoy diciendo. Igual. 63.000 más 50.000 más 63.000 más 79. Listo. Eso da lo mismo. Yo sé que eso da lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que si en algún momento les dicen, metale a eso una columna aquí, ¿la fórmula que acabamos de usar les queda sirviendo? No, profe. No, profe. En cambio, cuando uno dice igual, suma, abro paréntesis, selecciono los cuatro datos, eso cuánto me tiene que dar por aquí. Tuve que meter aquí una columna. Listo. Y meta la información. Y eso de una lo suma. Listo. Mientras que con la fórmula anterior, que por eso es que a mí no me gusta, pues yo también la uso para algunas cosas, pero no para muchas, la fórmula anterior hubiera sido esto. Entonces, con la fórmula anterior, si yo le meto información acá que hubiese pasado, no me coge la información. Por eso yo la llamo una fórmula bovita. No es por otra cosa. Es por una fórmula que depende de lo que yo necesite a futuro, me va a servir o no me va a servir, y no me es tan ágil. ¿Claros con eso hasta ahí, chicos? Sí, pero... Y estos decimales acá, eso se ve horrible. Lo reconozco. Listo. Eso estorba mucho visualmente. Ustedes ya me han escuchado decirlo muchas veces. Pero siempre pónganlo para revisar. Con esto verifican que no tienen decimales. ¿Y después qué van a hacer? Volverlos a esconder porque eso estorba mucho. Y ahí se quedaron sin decimales y el número se hace fácil de leer. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto da Butifarras en el cuarto trimestre? Profe, da 59.502. 59.502. Mírelo acá. Entonces dice, 198.337 menos 49.584 menos 39.667 menos 49.584. De manera que cuando yo le diga esto, igual suma, déjame ver, voy a poder saber que esto es igual suma, que esta suma sea igualita, sin diferencias, al dato inicial, que es el que yo estoy presupuestando. ¿Claros hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. O sea, que si esa suma total no da igual a lo que está en la cajita de arriba, si esa suma no da igual a lo que están las cajitas de arriba, que es 253.598. En alguna parte tienes algo malo. Exacto. Por ejemplo, no sé si tú caíste en cuenta, la resta que yo hice acá, mira. 198. Si acá, por ejemplo, me hubiese dado uno, es que uno, yo ya sé que en alguna parte o tengo decimales o tengo algo malo. ¿Listo? Es formas sencillas de aprender a ir verificando o lo que yo llamo de ir haciendo auditoría. ¿Listo? Para que nos acostumbramos a esas revisiones que son muy automáticas. Es más, usted puede dejar esto aquí formulado. Mire que eso no se ve, eso no estorba. Y muchos, créame, que lo hacemos en nuestros trabajos y en cosas que hacemos. Con eso uno verifica que eso está dando precisito. ¿Listo, chicos? Hasta ahí estamos claros. Profe, ¿qué es lo que reina? Sí, profe. Sí, señora. 253.000 el total, Mariana. Sí, sí, me digo así a ti, profe, ya lo organizé. Menos este, 253.000 de aquí arriba. Sí. Para verificar que no tengo errores. Igual con el 198. 198 menos 198. Eso tiene que dar o cero o rayita. Listo. Ojo que eso no es un menos, eso es una rayita. ¿Listo, jóvenes? Seguimos acá. Los necesito a todos en pantalla en este momento, por favor, jóvenes. ¿Listos? Sí, profe. Vamos con el presupuesto de chorizos. ¿Ok? Chorizos. ¿Cuál dato van a mirar entonces en pantalla en este momentico? Lo que diga chorizos. ¿Qué dice chorizos? Esto de acá. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos chorizos piensan vender en el primer trimestre? ¿Cuántos chorizos piensan vender en el primer trimestre? 63. 324. ¿Y en el tercero? Los mismos. Los mismos, profe. Gracias a Dios. ¿Qué hay que hacer entonces con esto? ¿Qué fórmula van a utilizar? Ya no las voy a decir. Profe, pues, yo normalmente cojo más y selecciono la parte de arriba. Claro. Vane, ¿sabes por qué uno a veces no debe utilizar mucho el más? Porque el más hace que yo utilice dos bits en vez de uno. Lo que pasa es que uno por agilidad pone el más. Exacto. Uno de afán pone el más. Sí. Porque eso se hace más ágil. Pero cuando tengas un archivo muy grande, recuerda que se debe trabajar con igual. Lo que pasa es que como yo esto le doy a modificar en clase cada semestre y con cada grupo le modifico un dato para que no me queden los datos iguales y no me los sepa en memoria. Ah, bueno, profe. Pero cuando uno tiene un archivo que sabe que va a trabajar demasiado, procura trabajar con igual. Ah, bueno. Pero básicamente es lo mismo. ¿Listo? Listo, profe. Igual. Pero en esta ultimita, acostúmbres a hacer auditoría. Auditoría es esta ultimita si la vuelven a formular. ¿Por qué? Para verificar que copiaron los datos que eran. Profe, no nos equivocan. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vamos acá, jóvenes. Van a buscar en su información el inventario final de producto terminado de chorizos. ¿Cuánto es? En la información que yo les di hace un ratico, hay un dato que se llama inventario final de chorizos. ¿Cuánto es? Profe, 10%. 10%. 700, 750, profe. Exacto. Ese que tienen por arriba. O sea, este. O sea, este. Dice 750. Listo. Y ya vamos también con este que ya lo encontraron. Ya vamos a tener en cuenta este. Este inventario final es uno que me dicen acá, niveles de inventario. El año lo vamos a terminar con 750 unidades. Haga lo que quieran el movimiento del año, pero a final de año me vas a quedar máximo con 750 unidades. En este caso, para arrancar, ¿cuál año? 2022, profe. 2022. Listo. Entonces, vamos acá. Vuelvo. Ya saben de dónde está el 750, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Me traigo este 750 para acá. Listo. Pero, me miran primerito y ahorita lo hacen. Listo. Me miran primero, por favor. Vamos a sacar estos tres inventarios. Para sacar estos tres inventarios, vamos a buscar la política. Ahí sí. Política de inventarios. Entonces, dice acá. Es el 10% de la producción del periodo siguiente. ¿Cuál es el primer dato que vamos a calcular, chicos? ¿Cuál es el primer dato que tenemos que calcular? Profe, el del primer trimestre. El del primer trimestre. Muy bien. Entonces, como es el del primer trimestre, entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dato del primer trimestre si la política dice que es el 10% de la producción del periodo siguiente? Del segundo trimestre. Periodo 50. Del segundo trimestre. Listo. ¿Cuánto da el segundo trimestre por el 10%? ¿Qué es el dato del primer trimestre? Profe, me dio 5,066. Gracias a Dios. Pregunta. ¿Usaron redondear? Sí, profe. ¿Qué conste? Sí, sí, profe. Pues yo sí. Sí, no sé los últimos trimestres. ¿Cuánto da el segundo trimestre? 6,332. 6,332. ¿Cuánto da el tercer trimestre? 7,599. 7,599. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Gracias a Dios. Ojo con la pregunta que voy a hacer. ¿Qué número va a ir en el total? Ojo, en el total solamente va el inventario final. Los 750. Gracias, Dios mío. 750. ¿Por qué 750? Porque el año lo vamos a terminar con 750 unidades. Por eso no pueden arrancar todo el tiempo a copiar fórmulas como locos. Nada, calmados. Este dato es el inventario final del año porque estos son los datos del año y el inventario final del año son 750 unidades. Profe, entonces ahí solamente se copia y se pega el 750, no se hace pues... Nada más. Sí, señora. Es eso. Lo que tú acabas de decir, ahí solamente se copia y chao. Vaya para allá pues si no se deja quitar para este lado. Listo. ¿Ya lo hicieron o los espero un minutico? Un minutico. Dice acá entonces, necesidades totales. ¿Qué son las necesidades totales? La suma de lo que yo quiero vender más lo que tengo que conservar de inventario inicial para el periodo siguiente. O sea, estas 5066 unidades que son con lo que yo voy a arrancar el tercer trimestre en este caso. ¿Cierto? Que dice tercer trimestre. Este 6032 ¿qué es? Los chorizos que yo voy a tener para arrancar el trimestre 3 y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades totales del primer trimestre? ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma esto? Profe, me dio 68394. Sí, señora. ¿Cuánto dan los otros? Tres. ¿Cierto que también le aplico redondeo, Profe? Mariana, yo no lo considero necesario, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. ¿Por qué no lo considero necesario? Porque los dos datos ya vienen redondeados. Ah, listo. Entonces, si tú lo quieres hacer, lo puedes poner, pero ahí no hay necesidad porque los dos datos anteriores, insisto, ya vienen redondeados. ¿Listo, jóvenes? Sí, Profe. ¿Les dio como me aparece a mí en pantalla? Sí, Profe. Entonces, primer trimestre, 68,390. Segundo, 56,991. Tercero, 70,923. Y cuarto, 76,740. En este caso, en el total, ¿qué fórmula creen que va? Igual sumo y selecciono. Sí, sumar y ya. Sumo los dos y chao. ¿Listo? ¿Verdad que yo también utilizo la fórmula bobita? Qué pena, Profe. ¿Cuáles son más ahí? Disculpa. Los 253,000 más los 750, Paola. listo. Van a buscar un dato que dice por allá inventario inicial de producto terminado de chorizos. ¿Cuánto dice? 900. 900. 900. ¿De dónde sacaron ese dato? Lo dice por acá. Mírenlo acá. Inventario inicial de producto terminado 900 unidades. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Profe. Listo. Segundo trimestre, ¿cuál es el inventario inicial del segundo trimestre? Repito mi pregunta, ¿cuál es el inventario inicial del segundo trimestre? 990. No. Profe, 6,332. No. Pero estaba cerquita, Laura. ¿Cuál es el INVE? Listo, vuelve. Ahora sí. 5,690. 5,690. ¡Ay! No, estás viendo otra cosa. Sí, se nota. Falta. Profe, ¿qué es lo que estás viendo ahí? O sea, para ser el segundo trimestre, ¿es cierto? Ah, por ahí ya había alguien ayudándome que estaba bien. Ah, bueno. Que vuelva. Profe, 5,066. Si esto aquí se llamaba ¿cómo? Inventario final. Del primer trimestre, ¿cómo se va a llamar el primero del segundo trimestre? Inventario inicial. Inventario inicial. Listo. Entonces, inventario inicial del segundo trimestre, ¿cuánto es? 5,066. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Dios mío. ¿Cuánto da el inventario inicial? Ahí se moraba, no me sirve. Del tercer trimestre. 6,332. Sí, señora. Listo. 6,332. Y el del último va a dar 7,599. ¿Claros de dónde sacamos estos datos de acá? Sin problema. Gracias a Dios. ¿Qué haríamos? Ah, no. Todavía no he explicado. Producción requerida. Pilas acá. Creo que ya puedo subir esto. Ah, no. Pero el todo no. Listo. Producción requerida. Si necesito 68,390 unidades y en inventario tengo 900, ¿cuántas tengo que producir? Tradúzcase, fabricar, elaborar, construir. ¿Qué tengo que hacer? Gracias a Dios. Ya. ¿Cuánto da esa resta? 67,490. ¿Cuánto dan las otras? Yo las he mostrado. Incluyendo la del último renglón, o sea, la de los totales. 24,591. El trimestre 4, 69,141 y el total 253,147. Sí, señora. Producción. A mí no me da. Listo. Copien, por favor. Nota, por favor. Uno. Cuanto a butifarras. Listo. Les dejo aquí la muestra de un dato cualquiera. Listo. Listo, profe. Ok, dos. En la sesión 7 aparece una cédula presupuestaria que dice presupuesto de producción. Ojo, no es absolutamente igual a la que acabo de explicar. Tiene algo diferente. Por favor, lo miran. Listo. Pero es un videito, profe. No, espéreme. Apunte, Mariana, que estoy haciendo lista. ¿Cuántas cosas llevamos? Dos, profe. Dos. Tres. Aquí algo que dice taller práctico seguimientos. Listo. ¿Quién me tumbó otra vez? No me sigan tumbando, por favor. Taller práctico seguimientos. Listo. Listo, profe. Ese taller práctico seguimientos, ¿qué es? Lo que vamos a hacer en el taller que normalmente saco nota. Puede que pida uno adicional, pero por ahorita no voy a pedir sino ese. Listo. ¿Qué hay en ese taller? Con el que saco nota. Saco nota porque lo piden papel, saco nota porque lo piden el celo, saco nota porque los pongo a compartir pantalla. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Debe de ser formulado de comienzo a final. Es decir, lo único que de pronto no va formulado es los numeritos acá, estos numeritos. Porque obviamente algo hay que copiar. Y la información inicial, pues obviamente, pero ¿de dónde la van a copiar? De aquí. Pasan esta información, crean este archivo, lo van creando. Les recomiendo, creen una hoja adicional para que puedan ir trasladando esta información. De manera que cuando no se ven o empezar y coger información que viene, vengan y la tomen de acá. Entonces, para la próxima clase tiene que estar listo. Mínimos cuadrados, incremento absoluto e incremento porcentual de bolso grande y bolso pequeño. Distribución de las ventas. E inventario de y cédula presupuestaria de producción. Profe, que pena una pregunta. Es que no sé, no sé si la escuchó bien porque tengo este internet pésimo. En ese taller práctico que tú enseñaste ahí, vamos a trabajar con esos valores que están ahí, ¿cierto? Con los del taller práctico. Bueno, señora. Es un archivo diferente a este en el que estamos en este momentico. Sí, señora. Solo que este, digamos que llama la amistad y se llama chorizos y butifarras. ¿El otro cómo lo van a llamar? Bolsos grandes y pequeños. Bolsos grandes y pequeños. Hay una nota que se me olvidó poner ahí y lo voy a decir ya acá. El archivo se llama, a ver quién sabe aquí en pantalla. Vanessa Montoya, bolsos grandes y pequeños. Lorena Zapata, bolsos grandes y pequeños. Alexandra Carreño, bolsos grandes y pequeños. Porque me lo dejan con el nombre que yo los mando y cuando voy a revisar todos se llaman bolsos grandes y pequeños. O sea, esta vaina de quién es. Por favor. En el nombre del asunto, el nombre de usted no tiene que ser con los dos apellidos. El primer nombre, el primer apellido. Igual son grandes y pequeños. Lo mantienen al día. No aviso cuando recojo. Me hizo, profe. ¿Para qué? Para que el día que yo diga por favor me suben, el archivo es ya. Profes, es que yo no lo he terminado. Yo estoy atrasada, yo no hay tutaina. El archivo se mantiene al día. Lo que veamos aquí en clase, ustedes se van para allá y lo terminan. Muchas veces explico y les doy espacio. Otras veces, como hoy, no va a dar el tiempo. Pero muchas veces explico, muchachos, quedamos en taller. Lo suben a tal hora o lo suben a tal hora. Por eso lo tienen que mantener al día. Igual en algunos espacios lo voy a ir revisando y comparamos que vayamos igualitos. En otros no. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ha sido un placer verlos el día de hoy. Se cuidan mucho para la otra semana. Ambos talleres hasta el presupuesto de producción. Profes, una pregunta que yo te doy. Déjame, yo termino. Listo, cuídense mucho para aquí la grabación. Hola.